Te mostramos una llave Stilson que seguramente no conocías. Las llaves más comunes que vamos a encontrar son como estas de 8, 10, 14, 18 y hasta 24 pulgadas. Pero hoy te enseñamos esta llave código 860HD de Urrea de nada más y nada menos 60 pulgadas o más de metro y medio. Se trata de una llave de hierro maleable con un peso de casi 20 kilos. Tiene quijadas con resorte para un mejor agarre y liberación rápida, maneral diseñado para un agarre más cómodo y mordazas reemplazables fabricadas en acero aleado. Esta y más herramientas especiales de uso pesado de la marca Urrea las encuentras con nosotros aquí en Distribuidora Herrera. ¡Gracias!